¿Qué es la transferencia de Boca Juniors? Que estaba negociando con Boca y bueno, jamás se rió de su problema familiar. Me extraña que Boca, siendo un club de ese tamaño y con ese prestigio y esa seriedad, no haya mostrado una postura o se haya pronunciado de una manera oficial, formal y seria. Nos sentimos hasta un poco defraudados por la posición de él. Creo que no ha sido claro y la verdad eso no nos gusta mucho. Claramente Paul Fernández actúa de contentillo, es un jugador caprichoso, más cambiante que un semáforo, argumenta que se va a su país por un problema personal cuando realmente lo que está haciendo es negociar con Boca Juniors. No sería la primera vez que se la aplique Héctor al equipo de Cruz Azul y esto tiene toda la pinta de una traición de Paul Fernández a la máquina cementera. Qué bueno, ya estaban avisados, Beto ya les había hecho una, se la creyeron aquella vez, volvió a México, no le quedó otra más que regresar acá porque no pagaron el precio de su carta en aquel momento. Y hoy como queda libre en seis meses y Cruz Azul quiere rescatar algo de lo perdido, pues ya la oferta de Cruz Azul anda para que Boca les dé dos millones de dólares y con eso se quedan a mano. Este es un jugador que valía siete millones de dólares, hoy solamente si acaso le sacan le conseguirán dos millones de dólares para Cruz Azul. Así que ya se les fue Belín, 12 millones perdidos, hoy está a punto de irse Paul Fernández, otros cinco o seis millones perdidos. En fin, yo creo que también ahí Cruz Azul tienen que ponerse las pilas en el sentido de que hay que hacer los contratos tres años antes de que terminen, no diez o doce días antes de que termine tu contrato. Entonces ya es una experiencia que ya han vivido y que no han aprovechado, no han capitalizado. Sí, deja mucho que desear por engañar, por no hablar de frente, por no ser claro. Ahora, Mario, desde el punto de vista futbolístico, ¿qué tanto pierde Cruz Azul si es que Paul Fernández se va definitivamente del fútbol mexicano? En verdad, es un buen jugador, es un buen jugador, pero yo les he dicho en todas las plataformas que el peso futbolístico que tiene Paul no es determinante. Simplemente es un buen jugador, le da ductilidad al medio campo, pero no pesa lo que debe de pesar un jugador de esa jerarquía. La verdad que en lo económico no sé ni en qué situación, pero un jugador de esta magnitud que todo el año se la pasaba queriendo regresar hacia Argentina, siempre estaba inconforme, siempre de mal gusto, por favor, que se vaya, que se quede, por favor. Si no hay que rogarle, claro. David, qué desagradable situación para Cruz Azul con este jugador argentino. Sí, totalmente. Para mí Paul Fernández es un sinvergüenza y un mentiroso. Y Boca Juniors es parte de la traición porque sabe que el jugador tiene una relación con Cruz Azul. Y además, engañar de esa forma, yo creo que a Cruz Azul ni a ningún equipo del fútbol mexicano le pueden ver la cara. Aquel fútbol, como dice el profesor Mario Carrillo, aquel futbolista que no sienta un orgullo absoluto jugar en Cruz Azul, pues que se vaya, punto. No vale la pena tenerlo ahí. Tampoco Paul Fernández, tampoco es Maradona, tampoco es Messi, tampoco es Pelé, para que el fútbol mexicano o Cruz Azul se desviva por él. Punto. No regresa, que se vaya. Es más, yo si fuera Cruz Azul hasta intentaba, bueno, no, también eso sería mala feo, mala leche. De alguna manera decirle, ah, muy bien, te fuiste, ahora no te vendo. A ver dónde juegas y cómo juegas. Que lo puede hacer Cruz Azul, ¿eh? Lo podría hacer. Porque la manera en la cual se fue es irte por la puerta de atrás. Exactamente. De forma desleal. Un caprichoso que se va por la puerta de atrás del equipo de Cruz Azul. ¡Gracias!